Se han emitido por parte del Ejecutivo del Gobierno Regional de Moquegua, en la cual se está incrementando la remuneración de algunos funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua. Por ejemplo, todos sabemos de que la remuneración base de los funcionarios de la sede del Gobierno Regional de Moquegua oscila entre los 3.000 y los 3.500 nuevos soles. Esto con todos sus beneficios. Sin embargo, hemos sido informados que se han emitido estas resoluciones. Inclusive tenemos un proyecto de presupuesto que va a beneficiar a más de 8 funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua. En el caso de Secretaría General, por ejemplo, se está incrementando a 5.500 nuevos soles. Lo mismo ocurre con la subgerencia de obras, la oficina de contabilidad, la oficina de recursos humanos, quienes están teniendo un incremento a 5.500 nuevos soles. La gerencia de planeamiento y presupuesto tiene un incremento de 7.500 nuevos soles. El OPMI, la subregión social, tiene 5.500. La subregión de Sánchez Cerro, el subgerente de la subregión de Sánchez Cerro, está teniendo un incremento a 7.500 nuevos soles. Ordenamiento territorial, de igual manera, va a ganar a partir del mes de octubre. Está ganando ya 5.500 nuevos soles. En el caso de la subregión de Hilo, de la gerente de la subregión de Hilo, también está teniendo un incremento a 7.500 nuevos soles. La gerencia de energía y minas, 5.500. Y la gerencia de desarrollo, perdón, la gerencia regional de agricultura, 6.000 nuevos soles. Son los incrementos que se están dando en el Gobierno Regional de Moquegua. Un incremento que va a significar que se utilice el presupuesto del CAS, de la contratación administrativa de servicios, de la ley 10.57, y que va a generar un costo aproximado solamente en los meses de octubre, noviembre y diciembre, de más de 210.000 nuevos soles que le va a costar al presupuesto del Gobierno Regional de Moquegua. Ahora, estos montos que se han incrementado, ¿de dónde, aparte del tema de los contratos por CAS y todo eso, sería saliendo también de los RDR que se viene obteniendo de, por ejemplo, de Plaza Bea, de Linova School y todo eso? Mire, hay que señalar algo, estimada Diana. Todos estos funcionarios tienen sus remuneraciones ya establecidas y ya presupuestadas, ¿correcto? Entonces, pero estas remuneraciones establecidas y presupuestadas no superan los 3.500 nuevos soles en algunos casos, como te he mencionado. Sin embargo, que para favorecerlos se están emitiendo estos incrementos por CAS, que es otra fuente de financiamiento, y que bien nosotros hemos señalado podrían dirigirse, por ejemplo, a pagar el pago de los servidores, de los responsables, de formulación de proyectos, de los ingenieros y hasta de los asesores del Gobernador Regional. Recordemos que hoy esos asesores, esos trabajadores del Gobierno Regional, están siendo remunerados con plata de los jóvenes, con plata del alquiler de Plaza Bea, lo cual nosotros hemos, desde todo punto de vista, discrepado con el Gobernador Regional. Entonces, no entiendo cuál es la intención del Gobernador Regional de poder aumentarles la remuneración a los funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua, cuando en primer momento, estimada amiga, no cumplen con su función. Entendemos claramente y hagamos un análisis de la función del Gobierno Regional de Moquegua, y creo yo de que todos los funcionarios saldrían jalados, porque tenemos una pobrísima ejecución de gasto. No existe ese escritorio limpio que mencionó en algún momento el señor Zenón Coaspare, al momento de ingresar al Gobierno Regional de Moquegua. Vemos que los trámites demoran hasta 60, 90 días en el Gobierno Regional de Moquegua, y no existe esa celeridad que existe. Consecuentemente a ello, debo de señalar que los funcionarios no se merecen este incremento presupuestal en sus remuneraciones, más aún entendiendo que ya tienen su presupuesto establecido en el presupuesto anual del Gobierno Regional de Moquegua, y no existe, en todo caso, ninguna justificación a este incremento. Bien, en todo caso, esto no procedería. ¿Se va a hacer alguna denuncia al respecto de este incremento que se ha dado, Luis? Mire, nosotros hemos pedido ya el día de hoy en la sesión de consejo al Pleno del Consejo Regional que se emita un acuerdo de consejo regional mediante la cual se requiera al gobernador regional que se deje sin efecto estas resoluciones en la cual se están incrementando las remuneraciones. Esperemos contar con el apoyo de los consejeros regionales, y de darse así, se tendrá que emitir ya el acuerdo y remitirlo al Ejecutivo del Gobierno Regional de Moquegua con la finalidad de que deje sin efecto estas resoluciones. Ahora, si bien es cierto, había una propuesta de que ustedes, como legislativo, solicitaban al gobernador regional que se retome el tema del apoyo a los deportistas moquehuanos, que si bien es cierto, muchas veces tienen que hacer polladas e ir pidiendo colaboración a instituciones para poder representar y llevar en alto el nombre de Moquegua. Sí, mire, nosotros hemos vuelto a reiterar el día de hoy que se emita un nuevo acuerdo de consejo regional mediante la cual se vuelva a recomendar al señor gobernador, al profesor Zenón Cuedas Párez, la modificación de la directiva de recursos directamente recaudados y se...